bienvenidos al episodio 40 del podcast hoy en el podcast hablamos de cómo los probióticos nos pueden ayudar a mejorar nuestras digestiones y nuestra salud digestiva de todos es sabido la importancia de cuidar nuestra microbiota pero sabemos escoger los probióticos adecuados yo creo que es una de las preguntas del millón y todo el mundo puede probar y tomar probióticos pues hoy lo hablaremos y lo hablaremos con la licenciada en medicina de familia con especialidad en endocrinología y nutrición clínica irina matbeikova la doctora matbeikova tiene estudios en medicina funcional y trastornos de comportamiento alimentario cuatro libros y un currículo muy extenso que hoy vamos a repasar con ella en este episodio 40 del podcast hablando de probióticos antes recordaros como siempre que en la comunidad soy como como contamos con conferencias de salud y alimentación con descuentos artículos especializados y también que nos acompañe como cada semana naturs plus nuestro patrocinador marca de complementos alimentarios experta en salud natural y que también tiene probióticos sus fórmulas de probióticos están enriquecidas con alimentos ricos en fibras solubles y aportan diversidad para corregir la disbiosis por ejemplo tema que hoy va a salir con nuestra invitada irina matbeikova doctora qué tal bienvenida hola muchas gracias por invitarme encantada verte nuria después de 10 años de nuevo un gusto nos conocimos efectivamente hace 10 años doctora y yo creo que fuiste de las primeras personas que me habló desde un prisma muy diferente del sistema digestivo yo era muy jovencita yo tenía estreñimiento me hablas tu libro para mí fue inteligencia digestiva fue revelador yo creo que aquello fue el granito de arena de mi interés por el sistema digestivo no fue ni otra persona ni otro libro ni otro momento fue aquello lo que a mí me quedó grabado porque ahí vi que había más mucho más de lo que nos habían contado que yo tampoco se veía mucho porque era muy joven pero me caló me caló y aquel libro lo he tenido que está ya las páginas están un poco amarillitas ya y lo he tenido siempre en todas las bibliotecas de todas las oficinas de la empresa que he tenido y ha sido fuente de consulta de todo mi equipo siempre yo siempre decía irina si algo si dudas de esto a ver qué nos dice irina de eso o sea una asignación me alegro tanto me alegro si ha sido y hace un año que tenemos el podcast de soy como como y tenían la lista irina matbeco desde el primer día imagínate y me he esperado 40 episodios a tenerte pero pero no por nada este verano ya dije bueno ya es el momento sobre todo por eso porque creo que los probióticos son un temazo que genera mucho interés y que eres la mejor candidata para hablarnos de ellos añado que tienes mucha experiencia como como divulgadora que has escrito cuatro libros que la gente puede buscar de salud digestiva y métodos detox y que la interacción cerebro segundo cerebro y microbiota es un tema que te apasiona verdad no sé no sé no sé si hay alguna razón concreta que nos quieras contar de por qué te apasiona tanto este tema porque eso no no sé si lo he sabido nunca yo creo que practicando medicina trabajando como endocrino como médico joven en unos años entendí que es como cada paciente responde diferente al mismo tratamiento misma pastilla de utirox para mismo hipotiroidismo en cada uno funciona diferente respuesta a las dietas en cada cuerpo diferente tratamiento obesidad tratamiento diabetes y era como muy muy limitado siempre mismo protocolo de tratamiento y esperas y chicas vale tú has perdido peso tú has mejorado no y empecé procesar un poco y de dónde viene esto entonces todo cada medicamento cada alimento tiene que pasar por por un proceso de digestión absorción y ciertas proteínas tienen que llevar este fármaco este alimento al órgano que nosotros deseamos y me apasionó me apasionó en la complicidad y complejidad de la sofisticación e inteligencia de este tubo digestivo que me recuerdo estudiar medicina sistema digestivo ha sido menos glamoroso es como es sencillo es un tubo que hace ruidos vale absorbe porque debe que absorber y no pensábamos más ni estudiábamos más hace muchos años atrás y después en 2000 1999 aparece primer libro primer estudio sobre el segundo cerebro yo creo que este estudio de Michael Gershon este libro como te impactó mi libro en mi época hace 20 más de 20 años me impactó libro científico que se llama second brain segundo cerebro pero es súper científico y yo dije no voy voy por ahí voy a estudiar y desde entonces de hecho tú hablas de un triángulo vital que no tampoco no se habla mucho desde este prisma de triángulo vital cuando nosotros hablamos del eje intestino-cerebro y ya cuéntanos qué es el triángulo vital no en realidad es antes ha sido con salida de estudio de Michael Gershon primeros 10 años estuvimos fascinados con segundo cerebro con sistema nervioso entérico para aquellos que todavía no saben es un sistema nervioso que está dentro del intestino en realidad tapizando en mayoría en su mayoría intestino delgado entre dos láminas musculares es una red extensa neuronal de las neuronas totalmente idénticas a neuronas cerebrales y que generan y producen las moléculas de lenguaje neuronal todos neurotransmitores todas moléculas tan vitales para nuestra salud mental se generan también en el intestino es un cerebro y tiene comunicación entonces primero empezamos a hablar hablar sobre gut brain axis no un eje entre dos cerebros y estudiamos cómo se comunican a través de nervios vagos a través de ciertas moléculas que señalan una a otra cómo está si está bien si está triste si está no siempre comunican se comunican dos cerebros y después aparecen a partir yo creo que realmente a lo grande a partir 2010 empezamos todos a hablar sobre microbioma y descubrimos que microbioma es un órgano porque tiene peso dos kilos o más eso como un cerebro y microbioma intestinal es tan dominante es tan potente es tan imprescindible para nuestra vida y comunica con uno cerebro y otro y 10 de hecho tiene es como internet microbioma tiene un un short cut un paso libre puede directamente hablar a nuestro cerebro superior o puede utilizar segundo cerebro o sistema nervioso entérico para mandar mensajes entonces ahí sí que aparece este concepto maravilloso de triángulo gut brain microbioma es una eje de los tres en realidad es correcto comunican los tres se comunican los tres cuéntanos un poco cómo se desarrolla la microbiota intestinal y qué y qué es imprescindible para tener una microbiota sana en realidad es es fascinante porque tras todas conferencias que hacemos últimos 20 años siempre un poco cambiamos el concepto antes decíamos el bebé se nace estéril y entonces con primer trago el parto natural empieza inoculación empieza un contacto con bacterias con microbioma ahora decimos no ya encontramos en líquido amniótico dentro de la mamá cuando todavía es feto flotando ya tenemos metabolitos que son sustancias de bacterias que ya comunican con bebé es una ciencia ficción realmente antes hablábamos el niño recibe más leche materna que es una leche de mamá que es estéril ahora hablamos que el leche materna tiene 500 bacterias entonces ahora hablamos de eso volviendo a la pregunta cómo se desarrolla microbioma de un ser humano desde tiempos cuando de feto y empezando de nacimiento y el momento de nacimiento es clave porque el parto por canal natural en realidad supone que el niño recibe de mamá un primer regalo recibe toda esta envoltura de bacterias más imprescindibles para inicio de la vida porque bacterias supone que entrenan al sistema inmune entonces desde primer primeros 48 horas ya como 40 por ciento de intestino de bebé está tapizado con bacterias que puede ser bacterias de mamá bacterias de la piel si es una cesárea y bacterias hospitalarias pero también el bebé nace con un sistema inmune innato es como un sistema inmune con sus memorias con que ayuda al bebé ya empezar clasificar estas primeras bacterias y a lo largo de los primeros tres años de la vida poco a poco tras contacto con el mundo el intestino se rellena con una cantidad de diversidad de bacterias que va a ser su huella bacteriana su a su de ni a de su dni bacteriano porque con esta composición bacteriana va a ser más fija igual se cambia pero más fija porque estas bacterias de primeros tres años llegaron al al intestino más disponible y lo consideran como su hogar están viviendo en pegados íntimamente en la mucosa intestinal o sea en estos tres primeros años se puede condicionar nuestro riesgo de inflamación obesidad diabetes cáncer de la edad adulta por ejemplo puede ser más predisposición con mala formación de microbioma podemos programar niños podemos ayudarle tres primeros tres años tener diversidad bacteriana y sistema inmune sano ayudarle a desarrollar sistema inmune sano con eso aseguramos mucho menor riesgo de enfermedades autoinmunes o enfermedades degenerativos o graves pero no es tan dramático que no podemos volver atrás y a cambiar algo en nuestras vidas nuestros niños igual se puede hacer algo a lo largo de la vida pero es muy muy impactante que claro si es primeros tres años el niño el bebé tenía muchos antibióticos o estaba súper protegido y no tiene una suficiente diversidad de varias bacterias eso no está bien eso no está bien en realidad la diversidad de información que recibe el bebé tras alimentos tras contacto con animales con familiares tras tragar distintas distintas moléculas sistema inmune es como un ordenador con base de datos recoge cada bacteria dice bueno es mal esto va a vivir eso voy a rechazar eso me ayuda a adquirir hay una como recogida de archivos que después no sirve a lo largo de la vida si después en 20 años uno tiene salmonella ya este sistema inmune tiene que saber que es salmonella porque esta molécula entró cuando tenía dos años pero no le provocó enfermedad pero ya tiene como la información marcado es por lo cual en realidad de la seguridad de salud futura salud es cuando en infancia tres años es como ya dice ciencia pero en el la oportunidad moldear microbioma del niño pero más variedad de bacterias le demos más variedad de alimentos menos protegemos a los niños de exceso de higiene efectivamente de contacto más salud tendrá eso es como se forma un consejo que recomiendas a mujeres embarazadas es tratar su sus problemas digestivos durante el embarazo no sé si en algún momento en concreto y por qué motivo si estoy en un proyecto de fertilidad que trabajo con un grupo de médicos excelentes de mallorca en realidad si podemos intentamos educar e influir al cuerpo de mamá y de papá pero más bien de mamá antes de buscar embarazo porque hay que arreglar mucho sistema digestivo nutrición y microbioma antes de la búsqueda de embarazo de hecho esto ayuda a buscar embarazo mejor está sistema inmune mejor la probabilidad de concebir por curiosamente y después a lo largo de embarazo sí suelo acompañar a las mujeres dando probióticos controlando estreñimiento como sabes que estreñimiento en embarazo es un tema bastante frecuente y muy las mujeres están desesperadas porque saben que pueden tomar o no porque alimento no puede ayudar y si probióticos en primeros tres meses para asegurar que no hay autoinmunidad no hay una rechazo del del feto para no tener aborto espontáneo primeros tres meses de embarazo es muy importante tomar omegas vitaminas y unos probióticos que regulan respuesta exagerada de sistema inmune que están normalmente diseñados para la gente atópica alérgica o con enfermedades autoinmunes estas bacterias son beneficiosas en el primer trimestre para asegurar que no no pase nada es en mi caso de mi trabajo porque normalmente si una embarazada quiere que le estoy acompañando el embarazo con tratamientos normalmente ya tiene una enfermedad no tengo lujo tener personas sanas normalmente si una mujer está con embarazo significa tras muchos tratamientos y fracasos tratamientos de fertilidad o como sabes perfecto o con problemas de tiroides y problemas de tiroides aumentos aumentan riesgo de aborto espontáneo etcétera y después último trimestre porque las bacterias en último trimestre es fascinante porque aumentan tus propias bacterias buenas aumentan permeabilidad intestinal y empiezan viajar las bacterias y sus metabolitos especialmente a la zona mamaria al pecho y muchas bacterias se se acumulan en canal vaginal para preparar preparándose para el parto porque ciertas bacterias ya saben que hay que van que una nueva vida se nace y que tienen que trasladarse ahí entonces normalmente hay una concentración muy alta de diversas bacterias en la vagina más de lo normal justamente antes del parto igual como se acumula mucho más metabolitos y mucho más bacteria en la leche por lo cual es muy oportuno tener una unas bacterias buenas en buena cantidad para que pueden acumularse en estas zonas el segundo trimestre probióticos infantiles es muy interesante porque sabemos que hay ciertas bacterias para bebés son importantes entonces también recomiendo tomar probióticos ya infantiles que fuerte no lo había escuchado nunca que la madre tome probióticos infantiles para que le traspase ya las bacterias y lo debe tomar al final del embarazo muy bueno claro tenemos tantas variaciones de bacterias claro mejor elegir algunos porque si no digo estos primeros años de vida y el embarazo muchas veces no podemos volver atrás ya hemos sido hijos de cesárea y biberón y estamos ahí como y por eso me pasa lo que me pasa con la microbiota intestinal pero ahora vamos al tema al tema del podcast de hoy y es en la edad adulta que podemos modificar de nuestra microbiota con la alimentación y bueno tú misma cuando lo veas oportuno introduces la importancia de los pre y probióticos en eso de intentar restablecer un poco esta microbiota adulta dentro de la vida moderna que ya nos lo pone especialmente difícil con tanto estrés y falta de descanso etcétera hay que tener en cuenta que claro el sistema digestivo es muy complejo muy largo son 12 metros y órganos tan importantes como el estómago páncreas el hígado participan mucho en calidad de digestión y lo que comemos nosotros comen nuestros bacterias por eso salud de microbioma íntimamente depende de nuestra alimentación y nuestra capacidad de asimilar esta alimentación por lo cual solamente probióticos si ayudan mucho a nuestras digestiones es tal como tú presentaste este podcast como probióticos ayudan a digestión en cierto grado ayudan porque lo que bacteria recibe el resto de nuestros alimentos esta papilla alimenticia después de absorber nutrientes esenciales que absorbemos con nosotros la bacteria come el resto de nuestra alimentación lo tritura y de alimentación que nosotros no sabemos y no debemos digerir saca mucho más nutrientes y produce productos muy beneficiosos para nosotros esto es poder de la bacteria en primer lugar terminar la digestión para que no tengamos ni ya son ni gases ni diarrea ni estreñimiento y además de triturar estos alimentos sacar provecho de ellos generar vitaminas generar nutrientes dar más glucosa y producir ácidos grasos de cadena corta por ejemplo que tienen efecto anti cáncer por lo cual probióticos somos su hogar las bacterias 80% de bacterias normalmente que viven en nosotros son beneficiosos no hay tantas bacterias patológicas pero que hacen daño pero son muy potentes sí serán 20 pero se cargan el 80% o no no sé si es así pero a veces tienes esa sensación de decir vaya cacao me ha montado la dichosa bacteria ¿no? claro porque sí sí por eso se llaman patogénicas que tienen mucho más actividad que provoca daño pero en general tal como diseñamos y si es un buen nacimiento un buen crecimiento tenemos 80% de bacterias potencialmente beneficiosas pero estas bacterias tienen que tener un medio ambiente sano con una buena alimentación y con un buen estilo de vida y ahí lo que tú has mencionado cuando hay mucho estrés cuando hay mucho comer tesoras comer rápido o no comer o no dormir todo eso es como unas tormentas o algunos procesos en el planeta que vivimos igual dentro todo desequilibrio nuestro impacta a microbioma hay estudios que dicen hasta que en 24 horas de por ejemplo de vuelo transatlántico y jet lag y comer en otras horas ya impacta a microbioma microbioma tiene su plasticidad puede adaptarse pero responde directamente a nuestro estilo de alimentación estilo de vida no es algo predeterminado que va así por sí hacernos bien va a sufrir entonces estas buenas bacterias se quedan sin alimentación o si de repente reciben un ambiente más inflamado por lo cual todo todo es importante pero repito valor de bacterias es en protegernos y aportarnos nutrientes y aportarnos unas sustancias antiinflamatorias que también es muy importante has leído seguramente y seguramente habéis hablado sobre influencia en microbioma a resultados de lucha con COVID pacientes que tenían COVID con microbioma más equilibrado han tenido mejor defensa del sistema inmune eso es lo que te estoy comentando que bacterias producen específicas moléculas antiinflamatorias y ayudan también luchar en inmunidad ¿podríamos tener una microbiota sana como esta que comentas sin ingerir ni alimentos ni suplementos probióticos? si partimos de una enfermedad de una molestia grave como tú has dicho tener estreñimiento muchos años es muy difícil se puede pero es muy difícil porque ya hay una combinación de bacterias que no ayudan por ejemplo a tránsito intestinal o ya hay una inflamación a partir de este punto es difícil porque va a ser largo pero si no hay molestias y solamente episodios de estrés episodios de cansancio si es una alimentación realmente equilibrada y enriquecida en fermentados y verdura fruta sí, se puede aunque yo creo que en nuestra vida urbana en mayoría urbana tan dinámica con tanto estrés es muy fácil, es muy servido tener suplementos yo creo que es un pro no contra tomar suplementos yo soy pro suplementos porque realmente durante el día tomar un litro de kombucha, dos yogures, un poquito suero de queso un poquito fermentado y algunas aceitunas es que no vamos a tomar tantos fermentados a lo largo del día no nos da necesitaríamos toda esta cantidad y variedad que has comentado es decir, el chupito de kombucha y ya está no sería suficiente quizás no sería suficiente es decir, en chupito de kombucha hay un toque de bacteria pero necesitamos cantidades por lo cual o hacer diversidad yo creo que es buena combinación es tomar un poquito de suplementos especialmente en periodos de alto riesgo de tener problemas de salud y el resto alimentación por ejemplo, 10 días al mes como lo he escrito en mi libro o solamente en periodos de estrés de viaje inicio de cole o embarazo como has dicho tú me da la sensación que estés recomendando que como la población en general difícilmente tiene una microbiota 10 y poco o mucho con esta vida moderna casi todo el mundo presenta en algún momento de su vida un cuadro de disbiosis me está dando la sensación que es una recomendación genérica que estás dando de 10 días al mes todo el mundo debería tomar probióticos ¿es así? me gustaría decirlo así pero yo preservo la libertad de una persona que dice no quiero tragar las cápsulas que me parece esta cápsula tiene como 20 yogures dentro pero sin lácteos entonces esta cápsula o te da beneficio o sale de ti pero es decir no lo veo como como una medicina lo veo como un suplemento concentrado es como súper nutriente pero hay gente que niega hacerlo pero sí yo como profesional recomiendo por lo menos 10 días al mes tomar probióticos variados y no lo mismo no el mismo siempre variados dar diversidad de las bacterias ¿en estos 10 días también variar? no, no cada mes variar variar cada mes y una pregunta siempre vienen con un trillón de cepas y tú si te miras después un test de heces te das cuenta que quizás a ti no te hacen falta bifidobacterias y lactobacilos porque de eso vas sobrado y de lo otro necesitas es decir aquí a nivel de suplementación marcas y todos los ingredientes que haya mucha cepa ¿es bueno o no tan bueno? yo no he visto microbiomas donde sobran bifidobacterias y lactobacilos buenos pueden ser bien en niveles pero que sobra no he visto que falta sí que he visto especialmente bifidos grupo bifidos empieza a abandonar en adulto abandona a partir de 40 años no tenemos bifidos y no quieren pegarse no quieren sobrevivir es un grupo de bacterias que viven en crecimiento pero después de 40 años empiezan a abandonar por lo cual que abandona bifidos ojalá pero no es como como no puedes sobrepasar con algunas cosas porque si bacteria tipo bifidos o lactobacilos como grupo en amplio y realmente te doy una metáfora son como parientes que como viene una cantidad de súper buenos limpios y muy activos lactobacilos y encuentran otros lactobacilos en el intestino potencian tus propias lactobacilos impactan con su presencia pero si no te faltan no quedan porque no hay espacio para sobrevivir está todo ocupado pero persisten ahí por lo menos dos semanas dos semanas probiótico que tú has tomado en suplemento hace su acción dentro de tu intestino y su acción no solamente su propia porque esta bacteria tan limpia te produce metabolitos en grandes cantidades te baja inflamación te trata permeabilidad no solamente pero potencia tu propia capacidad del mismo grupo de bacterias eso es impacto de probiótico si no hay donde quedarse en dos semanas desaparece este probiótico que has tomado pero si impactó a salud de tus propios lactobacilos si te faltaba entonces hay alta probabilidad que tras insistir se queda ¿alguna recomendación más a la hora de leer las etiquetas de los probióticos y entender alguna cosa siendo particulares que no nos dedicamos a profesionalmente? es muy cada profesional tiene su afición a ciertos probióticos en realidad como has dicho tú hay que ver por grupos que conocemos y que ya se escuchan mucho lactobacilos bífitos hay bacterias que bueno ya todos escuchan sacaramisos volardí pero hay grupos de bacterias tipo triptococos termófilos suena casi peligroso pero puede ser bueno hay que elegir con bacterias que realmente tienes seguridad que son beneficiosos que normalmente la formulación tiene que ser segura y beneficiosa cuando hay nombre y apellido de bacteria y después viene algún número y las letras mayúsculas por ejemplo LA22 W21 o por ejemplo DSM 2473 hay números es número de estudio significa esta cepa emitida en esta cápsula ha pasado por estudio clínico que se publicó es como es más noble cuando dicen mezcla de bífitos mezcla de lactobacilos sin nombrar yo confío menos a este producto a mí me gustaría tener por nombres y por estas codificación o números que a mí como profesional me da referencia que esta cepa está diseñada y estudiada por científicos muy bien y la cantidad y por población en una ahora iremos a la gente que tiene disbiosis y me contarás cómo hay que tratarla también desde el punto de vista general y de probióticos pero para población sana podrías decir una cantidad recomendada diaria de estos 10 días al mes por lo menos 10.000 millones por lo menos 10.000 millones esto como ya va como estándar y mayoría es habitualmente una cápsula o un sobre y de hecho mayoría de probióticos en el mercado ofrecen esta cantidad o mayor pero 10.000 millones y último a mí personalmente me cuesta cuando una cápsula de 10.000 millones tiene 20 cepas son 20 pero ninguna en cantidad suficiente para impactar la salud a mí personalmente me gusta el equir probióticos con menos variedad de bacterias pero mayor concentración claro es lo que te comentaba antes de una lista tan larga en general de un multinutriente que empiezas ahí a ver todas las vitaminas todos los minerales después ves polvos de espirulina polvo de no sé qué yo pienso dios mío con mi permeabilidad intestinal esto será un cóctel que no sé yo claro tener claridad sí ir limpio mejor alternar fórmulas con estas cuatro cepas después estas dos después este uno después cinco pero es muy importante creer que esta cantidad de esta bacteria de lactobacillus helvéticos realmente me va a impactar claro y en qué momento del día nos lo tomamos hay estrategias o siempre es bienvenido para nuestra microbiota siendo con agua con comida por la mañana por la noche cada laboratorio supuestamente estudio eficacia de su producto recomendaciones más comunes es en ayunas fuera de las comidas aunque más y más aparecen probióticos con una cápsula gastroresistente en realidad no le afecta ni ácido gástrico y van directamente al intestino a mí me gusta prescribir en ayunas pero también en reposo por la noche antes de dormir estas dos indicaciones me gusta pero hay un estudio con un probiótico muy famoso en UK en Inglaterra yo creo que uno de pocos probióticos que se comercializa en líquido ellos por ejemplo recomiendan tomar un chupito tres veces al día comprobando que a lo largo del día hay una ingesta de ciertas bacterias que sobreviven y ya se reparten por todo el tubo digestivo es una ciencia que se avanza y cada tantos meses tenemos nuevas indicaciones y que estés informada y actualizada o sea disfruto tanto Irina porque cada cosa que dices es como wow no lo sabía bueno vamos al tema gente con disbiosis y después te preguntaré por los que tienen SIBO como tal y ya explicaremos por qué vamos a ellos pero una persona con disbiosis cómo tratarías al paciente qué analizarías para después prescribir es muy bueno ya es menos ahora de modo recibo antes disbiosis ha sido muy de moda hace unos años disbiosis es como desequilibrio de microflora intestinal nosotros en ciencia suponemos que bacterias y claro estudiamos hay un proyecto microbioma mundial estudiamos microbioma de millones y billones de la gente para tener un poco claro qué es microbioma sano entonces tenemos una teoría que este set esta composición de microorganismos que no son realmente bacterias supone microbioma sano pero es teórico en práctica siempre hay variación por lo cual el concepto de disbiosis es es relativo todos tenemos disbiosis porque tenemos identificación de nuestra huella bacteriana no siempre cumplimos con una lista de tal bacterias tienen que ser como científicos han dicho tener un poco de disbiosis es normal porque tú eres diferente a mí y a otro tema de disbiosis es cuando realmente prevale algo que te hace daño entonces disbiosis es cuando vemos un análisis de microbioma vemos vaya aquí hay candida clostridium bacteria proteolítica bacteria portadora lipopolesacáridos son moléculas de trocitos de membranas que provocan inflamación eso es una disbiosis esto último en qué valor aparece para saberlo porque los otros los tengo localizadísimos porque además es muy claro un test de este es que dice proteolíticas vale pero lo último que has dicho no sé cómo se representan las bacterias se llama bacterias portadores LPC LPC LPS perdón LPS son bacterias que bacterias tienen su también ciclo de vida viven y mueren viven y mueren hay unas bacterias que en sus membranas tienen mucho lipopolesacáridos son moléculas que tienen un efecto de gran sobre reacción de nuestro sistema inmune provocan mucha inflamación hay bacterias que al destruir desde su membrana nos aportan demasiado lipopolesacáridos de esta combinación y si intestino este lipopolesacáridos son como bullets son como hacen daño a la mucosa y pueden provocar mucosa más permeable o si mucosa ya es permeable con brechas traspasan a torrentes anginio limpático y son como citoquinas son realmente mediadores de inflamación cuando hay una inflamación artritis fibromial que hace fatiga cansancio migranias hay alta probabilidad que hay lipopolesacáridos como moléculas de inflamación en algún sitio no solamente nuestros propios mediadores de inflamación y hay un grupo que aparece en análisis de microbioma que se llama bacterias portadores lipopolesacáridos dentro de este grupo hay nombres y apellidos sí pero no hace falta nombrarles por cada una entonces si vemos que hay unos portadores de lipopolesacáridos hay unos proteolítica hay mucho hongo o levadura o o a ph afectado diversidad hay por ejemplo un total microorganismos reducido significa poca diversidad de las bacterias hay disbiosis que hay que tratar claro tratar disbiosis ideal sería de forma personalizada ¿qué disbiosis tienes tú y qué tengo que corregir? en primer lugar corregir a cereis o demasiado alcalino tu medioambiente intestinal en primer lugar te falta microbioma micronutritiva y necesito apuntarme a la dieta o realmente tú tienes bacterias que te hacen daño necesito matarles o eliminarles tiene que ser a la medida no es fácil y todavía no existe es decir en general tenemos que hacer a todos análisis microbioma y tratarlo realmente tal como vemos el informe pero si tenemos una persona con estreñimiento crónico desde hace 10 años siempre va al baño cada 5 o 4 días si tenemos una persona con cuadros diarricos recurrentes significa hay una inflamación con una mucha distensión abdominal gases de gestión alterada quimioterapia radioterapia mucho ameprazol a lo largo muchos años muchos antibióticos distintos factores que sabemos que esto nos lleva a disteosis podemos tratarlo si no hay manera de hacer un estudio de ecología o microbioma y el tratamiento depende si te está acompañando un profesional médico lo más probable sería correcto quitar bacterias bacterias patológicas hacer tratamiento más con medicamentos y después reponer bacteria beneficiosa porque sabemos adulto tiene todo ocupado para que el probiótico sobreviva pero también si queremos evitar medicamentos o no estamos con un médico hay que acelerar tránsito intestinal hay que eliminar bacterias tener un tránsito ideal muy bueno casi tirando a demasiado pero sin irritación sin inflamación porque con cada deposición lo que ves a las heces 70% es bacteria lo que representa la caca perdón por lo cual si queremos hacer un tránsito rápido intestinal para poder tener cierta limpieza para poder cicatrizar tapezar mucosa con musílagos que nos van a tratar con glutamina con vitaminas y con probióticos que pueden regenerar estas mucosas y reestablecer equilibrio como términos generales es que después cada persona y atacar patógenos lo que decías y después ya se repuebra en el tema del SIBO como es sobre crecimiento bacteriano la gente que no entendemos pensamos pero la gente que tenga SIBO que está muy de moda y ahora me dice si es verdad que tanta gente tiene SIBO eso también pero claro con sobrecrecimiento bacteriano es como raro pensar que le pueden ir bien probióticos porque son más bacterias normalmente sobrecrecimiento bacteriano no es en algún momento lo tenemos todos pero lo sabemos corregir sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado normalmente intestino delgado no tiene mucha bacteria es un órgano muy muy noble tiene poca bacteria bacteria muy buena muy selecta porque es un órgano donde tenemos 80% del sistema inmune tenemos nuestro segundo cerebro es nuestra central para absorber nutrientes por lo cual el intestino delgado tiene que tener un medio ambiente y una ecología muy 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 bien selecta y cuidada sobrecrecimiento bacteriano cuando surge cuando entran bacterias con comida o cuando sobrecrecien bacterias en el intestino grueso y se trasladan entonces hay que tener una situación patológica por ejemplo cuando durante muchos años la gente toma inhibidores de bomba de protona que es homeoprazole etc entonces el jugo gástrico está desactivado no hay tanto ácido no desactivamos bacterias bacterias que tragamos con la comida y cargamos nuestro tubo digestivo con más bacterias de lo debido porque nuestro escudo que es nuestras enzimas o por falta enzimática o por falta de ácido inducida o por sí pueden entrar bacterias al intestino delgado y no son bacterias que suelen vivir dentro de nosotros suelen ser bacterias que fermentan o levaduras o hongos lo que viene desde exterior y son patológicas otra situación estreñimiento grave severo crónico cuando realmente hay un riesgo de cuando se trasladan bacterias por lo cual no es una bacteria de probiótico que está sobrecrecida en el intestino delgado potencialmente es una bacteria que no tiene que vivir en nosotros que normalmente es bacteria más patogénica que lactobacillus y bífidos que tragamos con antibiótico o con probiótico perdón es decir no es se puede tomar porque es otra cosa es decir no no si me si me sobra vitamina D no significa que no puedo tomar vitamina C si me sobra bacterias patológicas no significa que bífidos y lactobacillus en este suplemento tiene que ir sabe su misión que voy a ir y buscar mi lugar en colon y impacta igual bien el intestino delgado si es un modo de tratar SIBO no con probiótico SIBO no se trata SIBO se trata con antibióticos pero muy elegidos con mucho cuidado muy a la medida y con tiempo no muy largo y acelerando tránsito intestinal tenemos que impactar bacteria mala en el intestino delgado y quitarla con buen tránsito y enseguida poner probióticos yo lo hago seguido o acompañando antibiótico con probiótico porque antibiótico no mata todo bueno algo se queda no sé si me perfectamente me explico me suena que los test de heces no analizan el intestino delgado puede ser que entonces como sabe tanta gente que tiene SIBO como se diagnostica si el test de heces no nos muestra lo que hay en el intestino delgado en realidad SIBO el diagnóstico de SIBO más convencional es el diagnóstico por hidrógeno esperado es decir es un diagnóstico analizando gases que aparecen en el intestino delgado si aparecen en periodos de 60 90 minutos después de ingirir entonces si hay mucho hidrógeno que aparece en soplar en estudio en 60 90 minutos significa la comida entró normalmente a ciertos azúcares que es más rápido que digirimos y entran en el intestino delgado si hay bacteria que enseguida lo fermenta mucho lo divorra y produce muchos gases mucha inflamación sale hidrógeno de función de esta bacteria y por hidrógeno sabemos hay bacteria no sabemos cuál que hace mucha fermentación produce mucha fermentación e inflamación en el intestino delgado porque a 60 minutos de comer 90 max es todavía delgado es todavía todo lo que pasa en el intestino delgado tenemos referencia de SIBO por supuesta actividad bacteriana pero no de otra manera si hay mucho metano otro gas sabemos que es más tóxico y es bacteria más bien proteolítica pero el diagnóstico SIBO es por hidrógeno esperado por una prueba que hace en el laboratorio la prueba de las S es color hablamos de color claro comentas en tu libro que la mejor dieta para cuidar la microbiota es la dieta mediterránea tal cual súper sencillo para supongo tener una microbiota diversa y variada con lo cual seguramente no te apuntarías a muchas modas como la actual dieta cetogénica que hace una reducción tal de carbohidratos y verduras y tubérculos que le falta ahí verdura y color para la microbiota seguro porque si dices dieta mediterránea ya me puedo imaginar dieta mediterránea es estándar mundial sin todo el mundo hablan dieta mediterránea y hay como miles y miles de estudios hay estudios exacto y en realidad es lo mejor pero hacerlo realmente bien llevar esta dieta bien porque hay variaciones entre Grecia Italia y España es decir todo es mediterránea pero tenemos cada uno tiene su cultura de alimentación no no soy partidaria de dietas prolongadas y menos cetogénicas a veces hay que aplicar dietas cetogénicas de forma muy puntual corta cuando tienes que conseguir cierto objetivo con peso o impactar tema de metabolismo para revirtir riesgo de diabetes o provocar una tormenta tiroidea un poquito activar tiroides una corta una corta intervención con cetosis está bien dos semanas tres semanas pero dieta cetogénica prolongada es acidificante es inflamatoria a su finalidad y es antinatural por favor y claro la bacteria entonces recibe una bacteria recibe mucho alimento otra no y estamos promoviendo una sobrecrecimiento de proteolítica necesitamos hidratos a mi eso me ha pasado yo hace muchos meses que experimento me ha pasado que me he crecido un mogollón las proteolíticas o sea puedo dar fe de esto estoy haciendo un seguimiento absoluto para comunicarlo a la gente porque la gente normalmente no tiene tanta posibilidad de hacerse un test de heces en cada momento ni una analítica de sangre y ver cómo evoluciona y yo lo planteé al laboratorio para evidenciarlo al menos en una persona pero sí que mi reflexión es que queda más tocada más inflamación más proteolíticas menos diversidad pero a nivel de la gente que tiene permeabilidad disbiosis colon irritable y cualquier cosa o sea problemas digestivos claro los gases y la hinchazón que te producen pues las legumbres y hasta la lechuga porque ya te sienta todo mal y a eso le pasa a mucha gente seguramente a muchos de tus pacientes Irina esto se acaba o sea los síntomas son espectaculares porque ya no vas todo el día con la distensión la hinchazón los gases y claro te encuentras objetivamente mejor hasta el día que ves en el test que hay menos diversidad bacteriana pero el día a día es mucho más llevadero entonces ¿qué hacemos? En realidad llevas toda razón pero no hace falta ir al extremo de solamente proteínas y verdura mínima selección en realidad si es una verdura variada fruta variada y proteína es una dieta bien tema de síntomas sí que es difícil pero hay que tener paciencia y hay que ir con pequeñas cantidades introduciendo alimentos y ayudando ahí sí con tu tema de enzimas ayudando con probióticos porque cada probiótico tiene su comida quiere su comida entonces ir realmente educando al sistema digestivo digerir todo nunca hay que abusar con hidratos no estamos diseñados con muchos hidratos pero sí que los necesitamos funcionamos a base de glucosa es que es un icocombustible que come cerebro glucosa por lo cual no hace falta cambiar nuestra naturaleza estamos diseñados para comer variado y digerir todo si perdemos esta oportunidad la dieta es adaptarnos a nuestra limitación el diseño inicial de tu sistema digestivo es aceptar todo que es sano y digerirlo si tu sistema digestivo ha olvidado hacerlo vamos a ayudarte y de educarte pero no no como yo acepto esta limitación y después esta y después esta la gente acepta limitación tú eres quien manda no tu sistema digestivo tienes que vale te va a llevar tres meses seis meses volver a comer legumbres y aprender digerirlos sin daño pero son seis meses y tú vives seis años sin tres garbanzos de comer para probar hay gente que realmente renuncia a alimentos para muchos años porque no saben cómo empezar pero yo fuertemente creo que tenemos capacidad enzimática y bacteriana digerir todo que es natural y sano y comer variado pero bueno es un trabajo poco a poco mucho estrés mucha falta de descanso y también mucho abuso de medicamentos y de antibióticos que antes has pasado un poco por encima del tema antibióticos pero no sé si valdría la pena hacer algún apunte más porque eso sí que toda la vida hemos escuchado hoy es seguro cuando estés tomando antibióticos también toma probióticos para compensar esto según la literatura científica sigue siendo así primero veo que ya es como normal muchos médicos de distintos ámbitos ya cogen costumbre prescribir probióticos después de antibióticos especialmente en pediatría es normal ya todos sabemos que después de antibióticos hay que reponer antibiótico es algo bueno antibiótico salva un mundo antibiótico salva de infecciones no crear ninguna fobia a los antibióticos pero poner razón si es antibiótico porque tiene silicobactero porque tienes una super angina o tienes bronquitis hay que tomarlo pero yo cuando paciente solamente pido a paciente avísame si vas a tomar antibiótico por la muela es que es lo que hay pero vamos a aprovecharlo vamos a resitear tu microbioma porque antibiótico te va a quitar muchas cosas pero quizás no solamente buenas también malas vamos justo detrás de eso vamos a poner probióticos lo más beneficiosos y concentrados y resitear tu microbioma es decir vamos a sacar beneficio de antibiótico terapia no tomarlo como un fracaso obviamente 10 días de antibióticos y tomar después 3 días probiótico no te va a ayudar si has tomado antibiótico en dosis alta prepárate después tomar probiótico dos meses muy variado muy concentrado y no solamente no vas a perder tu salud quizás vas a ganar por lo cual no se frustra que no se frustra uno frente de necesidad de antibiótico si es no hay opción pero si en niños cada 3 meses dan misma amoxicilina y un niño toma 7 ciclos de amoxicilina al año es un crimen es un crimen porque me van a hacer implante dental ok ¿cuántos días lo voy a tomar? voy a tomar como tú sabes perfectamente bacterias que no mueren con antibiótico tipo sacaronisos porque no es una bacteria no va a morir hay unos bichos que nos ayudan con antibiótico y no mueren solamente se ocupa un lugar porque se libra un parking y además nos dan beneficio nos dan beneficio y justo después de antibiótico sabemos que quedó espacio un poco con daño y no vamos a dejarlo que crezca quien quiera y que se acopa a este lugar quien quiera que después tenemos miedo de cándida etc después enseguida damos unos propióticos variados más beneficiosos y ala vamos a volver a repetir el nombre de la cepa denominada Boulardi para que la gente tenga claro que es especialmente beneficiosa cuando se toman antibióticos y en alguna otra patología esta Boulardi es interesante Saccharomyces Boulardi está ahora de moda pero repito es porque tenemos más estudios cada vez cuando científicos recibimos nuevos estudios estamos como eufóricos con cada nueva cepa pero dentro de nosotros hay como tres mil distintos variantes de microorganismos una cepa es como Don Quijote es como hace algo bueno pero es una cepa es solamente una variedad tampoco tener tanto esperanza de una o dos bacterias o aisladas que van a impactar tanto salud pero si en caso de Saccharomyces es una bacteria parece una un microorganismo que no nos permite llegar a diarreas esto es conocido por estudios Saccharomyces Boulardi y también últimos estudios dicen que ayuda en combatir el helicobacter el helicobacter pylori esta bacteria y del estómago si hay estudios que avalan que nos ayuda ¿y eres partidaria de antibióticos para tratar un helicobacter pylori? es un tema para otro podcast grande perfecto porque te iba a decir todo lo que quería preguntar de más ya no podemos ya no estábamos ya fuera de tiempo y además la doctora tiene un compromiso ahora justo y en mi último libro yo dediqué un capítulo bastante con muchos detalles sobre helicobacter en mi último libro sobre helicobacter tratar no tratar como como clasificar esta bacteria como convivir con helicobacter que me parece una bacteria súper inteligente yo creo que merece un tema aparte como un podcast aparte pues tenéis un libro bacterias la revolución digestiva es a este al que te referías estás escribiendo otro podéis buscar en google Irina Matbeikova y os van a salir los títulos de inteligencia digestiva aquel que me marcó tanto hace 20 años y también este último que me he leído entusiasmada viendo también la evolución de la doctora porque ha evolucionado tanto la microbiota de su primer libro que es brutal porque claro lo que contábamos hace 20 años es que es apasionante porque no tiene nada que ver con el último libro tuyo que es una gozada y bueno es que está muy bien porque vamos aprendiendo de la mano y también os diré que buscad si queréis a Irina Matbeikova lo que pasa como siempre cuando tenemos a gente top en el podcast pues que tampoco pueden visitar mucho porque tienen las agendas muy desbordadas con lo cual el próximo proyecto de Irina Matbeikova para que lo sepan todos los oyentes es hacer pues formaciones online estructuradas cursos para llegar a más gente con todo su conocimiento porque realmente la agenda y las horas del día ya no dan más de sí y con lo cual estaremos muy atentos doctora a eso a poder acceder a escuchar más tus consejos a través de una futura academia de formación online que será será apasionante seguro y también seguro que volveré a pedirte que vuelvas al podcast en alguna otra ocasión con mucho gusto con mucho gusto muchísimas gracias gracias de verdad gracias por invitarme y hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado no te olvides de compartir y recuerda que en soy como como te esperamos con cursos online de salud y alimentación además si te haces miembro de la comunidad soy como como tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online recetas revistas descuentos y sorteos quieres más información visita nuestra comunidad soy como como te dejo el enlace en la descripción y te espero en el próximo capítulo Naturs Plus tu marca experta en salud natural patrocina este podcast ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Nos vemos en el próximo capítulo! Gracias por ver el video.